Hola, hola, pecesito rojo, glu, 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 ¿cómo estás tú, mi amor, mi querido Pisces? Vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot para ti. Aquí están las energías. Pero antes de ver esas energías, yo quiero saber aquí qué te quieren decir, los guías, qué te quieren decir el destino, el universo, o quizás a lo mejor esa persona especial que tienes en tu mente en este momento, ahora en este mismo instante. Vamos a ver aquí, vamos a sacar aquí, voy a sacar una carta más y me piden también que saque por aquí otra carta más. Vamos a ver aquí. Voy sacando todo esto. Mira todas las cosas que hay aquí, todas las informaciones que te tengo que dar. Fíjate, reconoce sus falsas promesas, probablemente te llamará. Esto es algo que es, quizás, puede ser, todo depende de las energías. Vamos a ver las cartas más adelante porque vamos a sacar en la proyección a futuro. Dice que eres lo que necesita. Eso sí lo podemos, vamos a decir, atestiguar que eso es lo que está diciendo esta persona, que te necesita. Y por ahora quizás no pueda volver, pero sí reconoce tus falsas promesas y te llamará. Entonces, a decir verdad, de decir que ya te va a buscar, que ya te va a llamar, parece ser que por ahora eso no va a poder ser. Pero fíjate lo que dice aquí, un mensaje canalizado. Ahora solo quiere que le escuches. No ha sido fácil estar sin ti. Lo reconoce y necesita volver. Tú le escuchas, pero ya no es lo mismo. Lo ha perdido todo. Muy probablemente, Pisis, tú de muy buena onda, muy tranquilo, muy tranquila, con muchísima educación quizás, con muchísimo, como tú eres de sensible, quizás tú le puedas escuchar lo que esta persona quiera hablarte. Quizás tú le entiendas muchísimas cosas de lo que te quiere decir, pero quizás para muchos de ustedes, al que le pueda resonar, esto ya no es lo mismo. Ha perdido, perdió mucho campo, perdió mucho tiempo, perdió muchos puntos contigo, perdió todo. Por ahora quizás va a ser un poco difícil el volver, es posible, y por eso es que mientras más se tarde, la cuestión se hace como más difícil para una vuelta. Dice que eres lo que necesita y reconoce sus falsas promesas y te llamará. Oye, cuando dicen, y te lo voy diciendo como me lo están dictando, cuando dice que por ahora no puede ser posible esta vuelta, es porque esa persona necesita resolver algunas cosas que tiene pendientes, y que quizás por no haberlas resuelto en el momento que le tocaba resolver, Pisis, esta persona no pudo cumplir con sus promesas. Realmente, vamos a decir así, aquí salen falsas promesas, pero en el fondo a lo mejor esta persona sí quería darte o cumplir con esas promesas, pero por una razón u otra se le fue imposible hacerlo, ¿sabes? Ahí sí que te lo digo. Vamos a ver ahora proyección a futuro. ¿Qué hay más adelante? Atrás ya yo no quiero saber nada. Ya esto es lo que hay ahorita y estamos hablando del presente hacia el futuro. Vamos a ver qué viene ahora para el futuro. Mira esto. Mira esta bellezura. Mira esta belleza. ¿Qué te puedo yo marcar aquí? Lo que quiere esta persona en su pensamiento, lo que hay es el deseo de volver otra vez, entrar en familia. Esta es una persona que necesita regresar a casa. Es así como decir el regreso a casa. Aquí hay felicidad. Aquí está viendo esta persona que quiere otra vez ver como todo, todo se alinea con esas diez de copas, esas diez copas. Y eso es lo que realmente esta persona quisiera para ti. Y eso fueron promesas que en algún momento no las pudo cumplir, pero que ahora quisiera hacerlas. Quisiera que de verdad se cumplieran. ¿Por qué podríamos decir que a lo mejor esto podría darse? Todavía no lo sé. Estas son proyecciones a futuro. Vuelvo y repito, hay que ver lo que viene más adelante. Pero por lo menos se está notando que la rueda de la fortuna está empezando a girar. Y esto me está hablando también de que esto es algo así como por ley y justicia divina que se diera. Esto tiene que suceder porque la ley divina así lo dicta para ustedes en este caso, ¿no? Y hay mucha tristeza de su parte. Se siente muy melancólico o melancólica esta persona porque no ha podido quizás terminar de regresar. Ahora no lo puede hacer. No es posible. Pero es que hay cosas, factores importantes fuera de ti que no dependen de ti, sino de esa persona. Y que por eso es que sale que por ahora esta persona no puede volver. Pero ¿cómo le gustaría que en todo caso le escucharas? Que de verdad te va a explicar que no ha sido muy fácil estar sin ti, de verdad. Y por eso sale esta carta de tristeza. ¿Reconoce que necesita volver? Definitivamente sí. Y que tú quizás le escuches, le escuches, pero quizás a lo mejor ya no sea lo mismo. Esa es la parte más dura que va a haber acá. Esa es la parte más difícil que vamos a ver ahora. Y vamos a ver si realmente tú podrías o a quién yo le puedo estar leyendo con esta lectura. Mira pues, se ve que sí, mira, quiere hacer realidad esos sueños que tiene. Es una persona que de verdad quiere hacer muy, muy realidad esos sueños que vienen. Y sí que le gustaría entrar de nuevo en la relación. Veo aquí también que aquí hay una persona nueva. Aquí hay una persona nueva que pueda estar aquí en tu vida. Y esta persona puede no saberlo. Y en lo que se entere o en lo que hable contigo y que tú le puedas decir, ya hay alguien más, hay alguien en mi vida, esta persona va a tener que retirarse. Pero qué dolor tan grande le vas a causar o esa misma persona se va a causar con todo lo que pasó. ¿Sabes? Porque se tardó mucho. Ahora quiere que le escuches. No ha sido fácil estar sin ti. Pero se tardó. Tenía otras cosas que resolver y no las pudo resolver a tiempo. Y parece ser que llegó el momento en que tú te desprendiste de esta relación, te fuiste y ahora entonces todo lo ha perdido esta persona. Ahí lo estoy, ahí lo estamos viendo. Sí, señor. Sí que te lo digo. No quieres replantear nada. Tú estás mirando el pasado, pero con cierto dejo de qué lástima que esta persona no vino en el momento en que tenía que venir o qué lástima que realmente esta persona no pudo cumplir con las promesas que me había prometido, con las cosas que me había prometido. Ahora yo voy a otro lado. Yo ahora me enfoco en mí. Ahora yo me doy, vamos a decir, una nueva oportunidad con alguien. Y ese alguien, no lo estoy viendo acá. Ese alguien está aquí. Ese alguien está muy cerca, mi querido Pisis, para que lo sepas. Y si te lo quiero reforzar, aquí lo tienes. Este es el corte de carta. Aquí está. Es una persona nueva que viene para tu vida. Y esta persona, lamentándolo mucho, se tardó demasiado. Se tardó mucho. Y quizás esta persona crea que a lo mejor le ibas a esperar toda una vida. Toda una vida te estaría esperando, como dice la canción. Pero no es así. En la vida real, muchísimas veces esto no es así. Se te está presentando o se te va a presentar una nueva oportunidad con alguien que tú, de paso, no estabas buscando. Tú no estabas buscando a nadie, por cierto. Tú estabas muy trancado acá. Y esa es la carta, me lo está diciendo acá. Tú cortaste conexiones con el mundo amoroso, con el mundo romántico. Cortaste conexiones. Y por cosas de la vida, por cosas de la divinidad, por cosas de la justicia y del destino, estás encontrando una nueva persona. ¿Esto qué quiere decir, Pisis? En dos platos. Vamos a decir así. Que el universo, el mundo, el destino te hizo salir de esta persona para que le diera el camino y le abriera el camino a una persona nueva. Ahí te lo dejo, ahí te lo digo y ahí te lo confirmo. Y vamos a ver ahora qué nos dicen entonces las cartas para ti, las cartas de Los Ángeles, para ya ir finalizando con esto. Así que te lo digo. No, te están diciendo. ¿Ok? Así que para esta persona del pasado, sí, yo lo tomo así. Yo no sé cómo tú lo puedas tomar, cómo te pueda resonar. Pero este no me debo imaginar qué es, qué para atrás ni para agarrar impulso. Así mismo te lo digo. Así que ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Pisis, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.